Los chicos se tienen miedo, no han querido ni poner el micrófono Vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado viendo Y que algunos te han criticado, aunque algunos te hemos apoyado Porque creo que hay cosas y hay formas en que cada persona tiene de ser líder Cuando tiene personas bajo su manto Están burlando de ustedes, por la huella del primer set Todo el tipo de vamos, vamos, no, vamos al carajo Con ese juego nos vamos al carajo Jóganse a jugar Punto 22 para Brasil Ay, disfruten lo que están haciendo, no se caigan los pantalones Habla, di algo, ¿qué le dirías? Le estoy diciendo que suba No, súbenos, desagüen, te dile Vamos a poner más actitud, pues no frieguen, están representando un país Madre delicadita, con tu canacita como caperucita roja Saca duro y entra a defender ¿Así quieren ganar? Las matadorcitas Ponle huevos a eso, carajo ¡Eh, chicos, vamos a la gana! ¡Huevos, tres! ¡Huevos, maricona! Cambia, pues, místos, no, jajaja Has estado parada, no has calentado ni Si no tenemos carácter, estas mierdas se nos van a subir encima ¿Verdad, se va a subir? ¡Verdad! ¡Verdad, acción, botella, mirad, porque están dando invitaciones! ¡Verdad, se sabe mucho! Entonces ¡Ay, ustedes están saliendo, están saliendo de la cancha como si estuviesen ganando! ¿Ah? Vamos a poner más actitud, pues, no frieguen, están representando un país ¡Carajo! ¿Qué creen que tienen acá puesto? ¡Joder! Con la recepción, porque ese es tu trabajo ¡Méntese el pelotazo que sacaste! ¡Grítale la cara! ¡Ahí! ¡Locó muertas! La matadoncita Todo viene cuando necesites ese pase de mierda ¡Una falla! ¡Vas! Recepción de saque de la señora ¡Dos! ¡Vas! ¡Vale! ¡Tres! ¡Tres! Y a lo mejor patea la pelota, pues, ¿cómo vas a entender? Que después de la recepción, de la recepción de saque ¡No puedes jugar primer tiempo porque está el bloqueo ahí! ¿Ah? ¿Te das cuenta o no? ¡Ay! ¿Entiendes? Al menos a la tercera vez ¡Pan 80 veces que te digo lo mismo! ¡Qué tazos de clavas! ¡Ah! ¿Qué quieres meter un pelotazo? ¡A qué mierda te luces! ¡Te vas a lucir! ¡Ya! ¡Colón! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tú me vas a callar a mí cuando todas las bolas que agarres, las metas al piso! ¡Caracho! Esa autoridad moral ¡Qué barro! ¡Qué barro! Pero habla con autoridad moral porque en el 88 tú fuiste subcampeona con la selección de vole en la Olimpiada de Seúl Tres Olimpiadas, cerca de 26 campeonatos a los que asistió Entonces... Tengo calle Tienes calle y tienes, 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 tienes autoridad ¿No? Bueno, lo que hago sí, pues Magali, creo que llevo eso en la sangre, o sea, estoy metida en una cuestión que la vengo viviendo 35 años de mi vida Desde los 14 has estado en el mundo del vole A la selección de menores a los 14 años Pero dime, ¿de dónde has aprendido esa actitud? Muchos decían, y no sé si eso es cierto, dímelo tú, que Mambo Park era tremendo cuando entrenaba y tú le quedabas chica Oye, mira esa cara, mira, pero eras una criatura cuando estabas ahí en la selección Ese es Seúl Ese es Seúl cuando ganaron la medalla de plata, increíble Uno de los grandes triunfos que el Perú celebró Dime, ¿Mambo Park era igual o peor? Sí, o sea... ¿En esa época no se hablaba mucho? No, él no hablaba mucho del idioma, ¿no? O sea, de hablarse le entendía, pero... ¿Sabía sus buenos ajos o no? Sí, sabía, inclusive él dice que yo le enseñé a decir... ¿Ah, sí? Sí ¿A tú siempre has sido así? No, todas, pero yo era un poquito más, este, espontánea, ¿no? Ah, efusiva Vos la que perdía, salía su... Ah, te salía tu lisura Claro, a mí y a todas, lo que pasa es que a mí me enfocaban, porque en ese momento me enfocaban a mí o puede ser que enfoquen a cualquiera de las chicas y nos dicen igual Que el que vive eso, Magali, es imposible, que no pueda decir nada Es que es como el fútbol, creo yo, ¿no? Es una pasión también Es una pasión, te estás jugando, puedes la vida en un campeonato Mamá Popar fue el mejor entrenador de volei de los últimos tiempos porque con él campeonamos Se le criticaba mucho que era bastante tosco con las chicas, incluso con quejas en algún momento Bueno, eso... Pero, ¿pero qué? ¿De verdad las hacía llorar? ¿Las hacía cierto eso? Hay una diferencia, que sea tosco, quiere decir que mete la mano, pega, golpea, eso jamás Jamás nos puso un dedo encima, pero sí nos hablaba fuerte para entender o para que reaccionemos En su media lengua En su media lengua, pero decía sus cositas que yo creo que peor en esa época era Nos miraba detrás, o sea, no puedo estar tranquila en un momento así ¿Y siempre escarajeas a la gente? No, no siempre, depende la ocasión, pues O sea, no es que soy así, yo soy así en el volei, o sea, la verdad que juego y que entreno No me gusta perder, y si pierdo, pierdo pues con honor, ¿no? O sea, no que me metan un set 25-10, 25... lo pierdo a 25-22, 25-23, ahí arañándome ¿Y cómo, no sé, a ver, en este estudio, ¿cómo harías un buen carajo? ¿Acá? No, no tengo por qué hacerlo, no, nadie me lo... No te preocupes, a mí me preocupes Deme un buen... no para nada ¡No vayas a detención, carajo! ¡Eso es tu! ¡Puta madre! ¿Qué pasa con la chica? ¡Carave, se bloqueó! ¡Es una mierda! ¿Qué pasa con la gente? ¡A que uno le saque! ¡Matadorcita, huevona! ¿Qué es eso? ¿Qué se hizo? ¡Cállate, carajo! ¡Milito! ¡Milame bonita, mírame bonita! ¡Madre, te me achoro, maldita! ¿Qué pasa con el Perú? ¡Esto! ¡Milame bonita! ¡Un mate te volteó una cara! ¿Qué pasa con la gente? ¡Póngale huevo, póngale huevo! ¡Más actitud, carajo! ¡Más actitud, carajo! ¡Qué barbaridad! ¡La gente mata, bolsita! ¡Jurita, sólo que no! ¡Jurita! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Vamos a matarle a Mala! ¡Un saludo para Mr. Park! ¡Un saludo para Mr. Park! ¡Que ya está tan tío que ya no le decimos Mr. Park, sino Mr. Parkinson! ¡Salud para Mr. Park! Bueno, Magaly, quiero felicitarme porque estamos con Mr. Park conversando y me voy a la conclusión que tu programa es un gran semillero para todos nuestros voleibolistas. ¿Por qué? Por aquí han pasado levantadoras, matadoras, que no se han perdido ni un punto. Así que necesito la lista, la convocatoria para la selección. ¡Me y trabajo! ¡No huevé después! ¡Trabaja, huevé! ¡No huevé, te ponle huevo! ¡Yo que tú lo saco! ¡Lo saco del equipo! ¡Pátalo! ¡Claro! ¡Oye, este es peor que tú! ¡Está peor! ¡Está peor! ¡Está peor! ¡Habrá, se visto! ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¿Qué pasa con la chica? ¿Por qué no con el espíritu? ¿Qué pasa, Natalia? ¡Faltás tú! ¡Faltamos la dos! ¡¿Puedo acompañarle en el comando técnico?! ¡Mucha, sería ideal! ¡Pero claro! ¡Imagírate! ¡Este par! ¿Qué haría? ¡Imagírate! ¡No, lo que me agradezco a Matadorcita! ¿Por qué sacamos nuestra medalla olímpica en el 88? Porque la chica está viendo todo el hombre enamorado. ¡No hay enamorado acá! ¡Ya, Mr. Pan! Decía, nada de enamorado, nada de agarre, de vacilón. Nos decía, chica, no respigana, no choquefuga, no quedar en bola. Solo, solo bola, bola, solo bola. Quitarte la cabeza, otra bola. ¡A ti, Matías, mi papá! ¡Esto, campeona es a 188! ¿Es cierto que hizo de aquí? Hoy nos enamoró, nos enamoró en la otra cuadra. ¡No te puedo creer! ¡Qué enamorado! ¡Oh, Dios! ¡Puta madre! ¡No, que no trabajas! ¡A sal! ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa? ¡Que no haces nada, por Dios! ¡Vamos, trabaja, hermano! ¡Trabaja! ¡A sal! ¡Pone la actitud! ¡Pone la actitud! ¡Sácalo! 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 ¡No sabemos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Así no queda Perú! ¡Abre la actitud! ¡A actitud! ¡Oye! ¿Y cómo has hecho para tener... ¿Cómo hacían para tener enamorado? Nada, nos tenían que esperar después del entrenamiento... ¡Ora, ahora tranquilo! ¡Escreta la actitud! ¡Ya reacciona, reacciona! ¡Ya ponle la actitud! ¡Están representando un país, carajo! Claro que sí, tranquilita, ¿no? Sí, 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 tranquilita Si fue el director técnico de la Seis hombres de fútbol, la han llamado Ahí se van a fregar, ¿qué? Marcarían, el mago ¿Quién lo va a respetar? ¿Qué disciplina? ¿Mentira? ¿Se paró con su chupetito como un perón? ¿No? ¿Cosa así? Disciplina con los chicos Idiotas, futbolistas, torneros, sacaguelteros Que se han visto Ah, el otro día, está el futbolista ahí Llega a su casa la mujer ¿Con cuál la mujer se ha dormido? Él le dice, con ninguna, solamente contigo Con todas las demás y todo despierto Ya basta, por favor Hay que echar algo por nuestro abuelo peruano Oye, ¿y los hombres no se te corren? No ¿No? A veces Porque de repente cuando te han visto así ahora Peor, ¿no? Peor Me han hecho peor, mala fama Mala fama Pero ¿cómo eres con los...? ¿Cuántas veces te has casado? Porque no juegan, carajo La verdad sobre la íntima relación de Alex Curi Con Vladimiro Montesinos Cuidado, lo que se viene es peor Porque... La verdad sobre la íntima relación de Alex Curi ¿Qué es lo que se viene es peor, lo que se viene es peor, lo que se viene es peor ¿Qué es lo que se viene es peor, lo que se viene es peor, lo que se viene es peor